Para entender mejor las posibilidades de esta aplicación, hemos creado un usuario llamado LizaSid, la cual se desempeña como traductora de inglés a español, español e inglés, y realizará trabajos con su cliente o clientes. Su primer documento será una carta de presentación que usará cada vez que un cliente la contacte para trabajar, dando a conocer así sus conocimientos y experiencia. Pero antes de empezar a redactar, tenemos en cuenta un detalle importante. En algunos casos, posiblemente nos encontremos con que los menús y toda la información se encuentren en otro idioma. Dado este caso, necesitamos ver el menú en español, y para ello deberemos ir al ícone de engranaje que se encuentra en la parte superior derecha, correspondiente a Options u Opciones, y seleccionamos Document Settings o Configuración de Documentos según el idioma que se encuentra activo. Veremos que en una nueva pantalla, podremos cambiar el idioma junto a otras posibilidades que veremos luego. Procedemos a cambiar entonces el idioma, y hacemos clic en Save o Guardar. Esta misma acción puede hacerse sitúndola en la zona superior derecha y despliega las opciones para configurar cuenta y luego acceder a Docs. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!